¡Gracias! 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 Los gladiadores han velado las armas y afuera el monto de doscientas mil cabezas festejame al quemar. En un rincón del gris vetuario mi sol está Otorra mi venido, mi solterna caridad El flaco dice a mi mi amor, los botines se atarán, mientras esperan bien volvían, malacaná. Es el campino perfecto con la verdad, en pata loca se sufrí el corporal. No hay silencio que no hay, me cago en la vida, en pata loca se sufrí el corporal. El flaco dice a mi mi amor, los botines se atarán, mientras esperan bien volvían, malacaná. El flaco dice a mi mi amor, el blanco 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 dice a mi mi amor. ¡Gracias! 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 Obullos, la guirra bajo el brazo, disputa y pelea, a pura carpeta, mano a mano, con la realidad. Los uruguayos, poquito a poco, le van ganando a la energía, ¡Gracias! 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 que ha vuelto a soñar y a murgar. Despierta divina, jugar con la andrina, que siempre volverá. Somos la población enamorado, que vienen a buscar la colombina. Samba de la sombra de la esquina, la noche que el amor, fue con su amor. Al pitante de canciones, volvemos a ver la mitad. Parolín, mantenemos colores, para que la mañana tenga más afuera. Juego blanco, te amo, se toque, para que me digas la noche de paz. Con los chiquitos que van, con los chiquitos que vienen, Uruguayón. ¡Gracias! 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 ¡Dios, Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Al marchar? ¡Al marchar! 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 ¡Al marchar!